las agencias fiscales contra el delito de extorsión en cinco departamentos del país. Las agencias fiscales contra la extorsión habilitadas por el Ministerio Público están ubicadas en Jalapa, Santa Rosa, Altavera Paz, Retalunleu y Zacatepeques. El impacto que tienen las extorsiones en la ciudadanía. Estas nuevas agencias vienen a sumarse a la lucha frontal que tenemos para desarticular las estructuras del crimen organizado que se dedican a robarle la paz a miles de guatemaltecos honrados. La investigación y persecución penal estratégica del delito de extorsión es compleja, ya que muchos de estos cobros ilegales son cometidos por organizaciones criminales, principalmente por pandillas. De esa cuenta, con mucha alegría, me complace poner a disposición de la ciudadanía guatemalteca estas otras agencias de la Fiscalía contra el delito de extorsión en estos departamentos. Estas nuevas agencias fiscales se habilitaron por incremento de la incidencia criminal. Se hizo un análisis partiendo de la cantidad de denuncias que se reciben en estos departamentos, para lo cual se totalizó en más de 6 mil denuncias que se han presentado del año 2022 a la fecha. Aunado a esto, se ha hecho una revisión de la incrementación de la violencia, así como también de la criminalidad en estos departamentos, por lo que se tomó la decisión de darle prioridad a estos en cuanto a la implementación de nuevas agencias. Según el Ministerio Público, la meta 2024 es tener cobertura a nivel nacional. Actualmente se cuenta con un 80%.